¿Qué es la época en la que nos exigió lamentablemente la concentración de muchas de las fuerzas que tenemos en la ciencia en el tema del COVID-19? Los científicos han respondido en forma excelente. Hablaba de los barbijos, hablaba de los kits, de los respiradores. Realmente vamos a estar orgullosos de cómo los científicos, aún trabajando en otros temas, se han reconvertido para resolver las cuestiones más acuciantes. Y también señalaba yo en el tema de la vacuna. Tenemos grupos científicos de los más calificados del país concentrados hoy en el tema de la vacuna. El NEA es una de las zonas que está más relegada respecto a la distribución de inversiones en ciencia y tecnología y respecto de la distribución del número de científicos. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que tener una política a partir de la ley de financiamiento que nos va a dar más recursos de discriminación positiva, como se llama. Lo que hay que hacer es darle más a quienes tienen más necesidades. En general, nuestro sistema funciona al revés, le da más al que más tiene. Entonces, nosotros tenemos que revertir esa situación, poner más investigadores, poner más recursos, poner más institutos. Hay seis que tienen en forma conjunta con el CET y la UNE. Vamos a pensar seguramente más, pero siempre a partir de lo que la universidad nos demande, la provincia nos demande. No definir las prioridades de Buenos Aires, sino hacerlo a partir de las necesidades de la realidad local.